Bienvenidos sean a la noticia de la semana, antes de comenzar deseo pedir disculpas, ya que durante el estreno del primer especial de Equestria Girls no di información detallada, el estreno fue exclusivamente en la señal de México, y los horarios que di para otros países era por si tenían acceso a la señal de Discovery Kids México mediante algún stream, en fin, para esas personas que buscaron el especial en los canales de Centro y Sudamérica, en verdad lo siento. Ahora bien, esta semana se anunció un segundo tráiler de la película, así como el regreso de My Little Pony a la televisión abierta. Sin más, comencemos. El portal Trailer Drag revela que en la próxima semana se estrenará el segundo tráiler de la película, el cual tendrá una duración de dos minutos y será el primer vistazo real a lo que nos depara la película. El tráiler se estaría promocionando durante los adelantos de la película Mi Villano Favorito 3, aunque habrá que esperar a ver si en los cines latinoamérica sucederá esto. Por lo pronto habrá que estar pendientes a las redes de Lionsgate. Pero es muy probable que en los cines latinos sí pasen el tráiler, ya que esta semana la directora de doblaje, Maggie Vera, anunció que se traen una sorpresa, 20% más genial, entre manos. Entonces podrían ya haber doblado el tráiler, y a partir del próximo fin de semana podremos verlo cuando vayamos al cine. O tal vez se refería a la séptima temporada, en fin. El próximo fin de semana lo sabremos. Como todos saben, Discovery Kids está estrenando los especiales de Equestria Girls, y para la próxima semana se estrenará el tercero. Será el viernes 30 de junio a las 3 de la tarde en señal exclusiva de Discovery Kids México. Canal 5 de México anuncia nuevos episodios de My Little Pony, a estrenarse en su señal, aunque tal vez no sea la séptima temporada. Será a partir del 3 de julio a las 10 y media de la mañana, hora Ciudad de México. Equestria Daily publicó una entrevista con Joe Ballarini, uno de los escritores de la película, donde detalló que la película sí está vinculada directamente con la serie, y salió en defensa de Starglimmer al aclarar que no es una Mary Sue. En cuanto a noticia de mercancía, sale a la venta el cómic número 55 de Fringe's Magic, donde Rainbow Dash buscará ayuda de los Wonderbirds para detener la invasión de dragones en el reino de los Jax. Se revela el cómic número 58 de Fringe's Magic, cuya sinopsis dice así. Siguiendo las notas de Meg Meadowbrook, Rorschach y Twilight Sparkle buscan una flor difícil de alcanzar, que podría curar cualquier enfermedad, pero como la búsqueda se convierte en una obsesión, Twilight corre el riesgo de perder la flor para siempre. Este cómic saldrá en septiembre. Se revela el cómic número 6 de Legends of Magic, cuya sinopsis dice así. El famoso curador Meg Meadowbrook llega a un pueblo abandonado. Una búsqueda de los residentes de la ciudad revela una terrible aflicción que puede ser incurable, a menos que Meg pueda pensar rápido. Este cómic saldrá a la venta en septiembre próximo. En cuanto a noticia del fandom, finalmente, tras años de trabajo, el juego de Legends of Equestria tendrá acceso abierto a partir del 19 de agosto, lo que significa que el juego estará abierto y completamente jugable para todo. El pasado sábado 24 de junio, por el prelazamiento de la nueva expansión del juego de cartas coleccionales de Mario Pony, se realizaron múltiples eventos oficiales alrededor del mundo y por primera vez, un evento oficial del juego de cartas se realizó en Latinoamérica, en la Ciudad de México, organizado por TCBG Stop mediante el grupo Discord Card. Dentro de dicho evento, también se realizó un torneo entre los asistentes. Y bien, antes de terminar, deseo enviar saludos a twilax.mlp y a Mario Parral. Gracias por compartir mis videos. También deseo enviar saludos a la página de Facebook Mario Pony, Bronis y Pegasisters Bolivia. ¡Sigan creciendo! Y bien, estas han sido las noticias de la semana. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós!